Tú tienes la lamparita que necesito para mi noche Mil noches que paso solo, que paso triste por tus reproches Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Ahí voy como un ciego triste sufriendo siempre tu despedida Véndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Véndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Tú tienes la lamparita que necesito para mi noche Mil noches que paso solo, que paso triste por tus reproches Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Ahí voy como un ciego triste sufriendo siempre tu despedida Véndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Véndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Con cariño para Héctor Jiménez ¡Eh, je, pa! ¡Suscríbete! 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 Tu tienes la lamparita que necesito para mi noche Mil noches que paso solo, que paso triste por tus reproches Tu tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Ahí voy como un ciego triste sufriendo siempre tu despedida Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor